Vamos a escuchar las primeras declaraciones del día. Buenos días, alcalde. Sus primeras impresiones. Esto es lo que cuenta en este momento, la cédula de identidad. Somos venezolanos. Siento muy emocionado, como si hubiese sido la primera vez, se los confieso. Vengo votando desde 1973 y hoy he renovado mi compromiso con mi país, con mi patria. Yo vengo a votar por Venezuela. Es mi compromiso con Venezuela. Emocionado, pero también con mucha responsabilidad. ¿El programa de actividades para el día de hoy? Ya que ha venido tan temprano, ¿qué se espera? Estamos desde las primeras horas de la mañana chequeando cómo va el proceso de constitución de las mesas y cómo va la afluencia de la gente en las mesas de votación. Eso es en todas las parrocas del área metropolitana de Caracas, que es mi responsabilidad. Pero también muy pendiente de la noticia que nos llega en el interior. Y hasta el momento todo está en calma, hasta este momento. Y esperamos que siga así. Y que la gente se siga sumando a los centros de votación y que se exprese. Ahí está uno solito con su conciencia. Ahí nadie lo sabe. Solamente Dios, solamente Dios, solamente nuestra conciencia y el deseo que cada quien pone de manifiesto, porque este es el momento de la verdad. Esos segundos son segundos que uno le dedica a Venezuela. Y son segundos con los que uno habla, en los que uno habla con nuestra conciencia. ¿Qué queremos para Venezuela? Y mira que mostramos esa mano bien manchadita de la tinta para que nadie dude de que votamos. Palabras del alcalde metropolitano de Caracas, luego de haber ejercido su derecho al voto desde aquí, desde la sede principal de los bomberos del Distrito Capital, su llamado a que los venezolanos tengan la oportunidad el día de hoy de expresarse, de ejercer su derecho ciudadano, a elegir una opción u otra, pero siempre conservando el orden, conservando la paz y nuestro derecho ciudadano de participar. Por supuesto, seguiremos a nuestro recorrido. Como dato adicional, el alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, tenía todos sus dedos manchados, demorado la emoción de ejercer nuestro derecho democrático se manifiesta en todos los sentidos. Siga con nosotros en nuestro operativo Democracia 2013. Por beneficio.